Julio Andrés Gil Barros es un joven barranqueño que desde sus seis años de edad se ha dedicado a cantar versos, vallenatos en festivales colombianos. En 2018 la artista Julio Andrés quedó en el primer puesto de Rey Infantil de la Piquería en Valledupar. Tengo 12 años de edad y pues actualmente me dedico al estudio porque quiero ser una gran persona en un futuro cercano. Con el sueño de volver a quedar Rey Vallenato en la Piquería Infantil. Yo tenía el Cacicupar, ese premio a nivel Santander lo han ganado Gerson Robles, Jairo Andrés de la Ozan, Andrés Barros y yo. Mi palabra la rechaza, mi palabra la rechaza y mi mente no se afana y quien dijo que él me gana ahorita en mi propia casa. Ahora este joven quiere traerse por segunda vez la corona del festival número 52 de la leyenda vallenata este 26 de abril en la categoría Rey Infantil de la Piquería. Pero para poder realizar su viaje Julián junto a su familia está realizando una rifa Profondos que jugará el sábado 20 de abril del presente año. A los barranqueños que quieran apoyar a esta artista los números de contacto se ven en pantalla. La boletería se trata de una parranda vallenata y una paqueta de cerveza la cual vale 20 mil pesos y si quieren comprar una contácteme a mí al 305-361-1574 y dígame dónde vive mi mamá va a ofrecer la boleta. Porque yo creo que tengo todo para volver a ser Rey Vallenato y dejar a Barranca bien representada en la Piquería Infantil. El pequeño Julián quiere dejar en alto a la bella hija del sol con sus versos en el festival de Valledupar y espera la colaboración de los barranqueños para poder realizar su viaje y cumplir por segunda vez su sueño de ser Rey. Aquí les canta Julián con sentimiento rotundo aquí lo canta Julián con sentimiento rotundo Barranca es lo más bonito que ha existido todo el mundo Barranca es lo más bonito que ha existido todo el mundo cantaré con emoción cantaré con emoción con un verso original a enlace televisión que ese es el mejor canal. Gracias por ver el video.